1, 2 Vamos, Robert, sal a bailar Que tú lo haces fenomenal Tu cuerpo se mueve como una palmera Suave, 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 suave Suave, 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 suave ¡Muchadlo, Michael Bolton como Kenny G! ¡Adiós! ¿Me estabais evitando? No, es que le estábamos enseñando a Robert Smith ¿Es el de los Cure? Ya lo sé Solo quería deciros que no estoy a gusto Ni de Kenny G ni de Michael Bolton Y que he decidido fingir mi propia muerte Y venirme aquí con vosotros ¡Ay, qué pena, Michael! Porque si lo llegas a decir antes Es que ya solo queda una casa Y se la va a quedar Robert, ¿verdad? ¿Te la vas a quedar tú? Y que sí, y que sí Me siento, chicos, es que... Bueno, yo aquí estaría a gusto Y sería feliz, y eso me da miedo Porque yo soy triste, y es triste admitirlo Pero más triste es negar que eres triste Sobre todo cuando con eso hago canciónzacas Y voy a salir al mundo Y voy a gritar que tengo cosas que decir Y lo del armario con los pececicos Se va a quedar en mantillas Comparado con la cantidad de chorradas Que tengo pensadas Yo no soy ni un mito ni una leyenda Yo soy de verdad Vaya, Robert, me has dejado sin argumentos ¡Venga, Michael, ¡sá! ¡Que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Suave, suave, su, su, suave! ¡Suave, suave, su, su, suave! ¡Suave, suave, su, su, suave! ¿Qué llevarte unas torrijas para el camino o algo? No hace falta Nunca os olvidaré Dale recuerdos a John Lennon Y tú a Las Vegas ¡Ay, dale recuerdo también al de Milly Vanilly! ¡Cómo se cimbreaba, eh!